Quiero dormir contigo esta noche Desnudarte para siempre Porque eres lo que quiero de verdad Quiero besar tus labios y tu piel Y jugar contigo amarte Deslizarme por tu cuerpo sin final Una vez te vi volar Con tus alas te vi llegar Una vez te vi correr hacia mi Y desde entonces yo soy feliz Una vez te vi en el bar Con tus amigas te vi llegar Una vez te vi cerca de mi Y desde entonces yo estoy feliz Han pasado mil vidas y en mil vidas te sigo queriendo Porque las almas nunca dejan de amar Nunca dejan de existir Amo a mi niña hermosa de ojos tiernos Amo sus besos nuestro cielo Amo la música que existe entre los dos Amo el silencio suyo en un abrazo Amo sus noches a mi lado Son los momentos que nos gusta repetir Una vez te vi en el barrio Una vez te vi volar Con tus alas te vi llegar Una vez te vi correr hacia mi Y desde entonces yo soy feliz Y desde entonces yo soy feliz Una vez te vi en el bar Con tus amigas te vi llegar Una vez te vi cerca de mi Y desde entonces yo soy feliz Y desde entonces yo soy feliz Y desde entonces yo soy feliz Una vez te vi volar Con tus amigas te vi llegar Una vez te vi cerca de mi Y desde entonces yo soy feliz Y desde entonces yo soy feliz Y desde entonces yo soy feliz Te llevo conmigo en cada mundo Y en cada mundo te encuentro Y en cada mundo te encuentro